Pues nada gente vamos a ver la nueva temporada, ha llegado la temporada de legados 2 cazadores Los cazadores regresan en la temporada de legados 2, son los amos de las tierras salvajes En las que imponen su dominio con potentes ballestas arteras herramientas Su capacidad para camuflarse en foras los impulsa a intentar hacerse con sus preciados botines Oye es blanca eh, va a estar chida A ver Que paso, que paso Amante no se que Vamos a ver que Mira este traje esta chido 350 Viene con su boina Este que es, plano de CBUSH 629 Uy que chingón revolver Buena buena buena, a ver ¿Qué? ¿Por qué sale eso por allí? Lo han cambiado eh Debería salir acá atrás Y sale luego en la tienda esto Mira le pusieron el camuflaje allí Alarma Camuflaje que trae Que chido Que más cambiarían Esto es lo mismo Nomás puedes llevar dos ¿Dónde está aquí? WTF Mira ese diseño Siguiente recompensa Cazador blanco especial Guantes Oh los guantes Si de invierno Verdes Son verdes No mames No son verdes Bolso anticuado Camuflaje verde Ok a ver Ok a ver Mejorar Pase de batalla Ponerle que si Ok avance A ponerle que si Si quieres activar Si quieres activar el avance de cazador Vamos a ponerle que si Vamos a activarlo Pero quiero meterme Para ver que hay Que chido Oh estos son los guantes verdes Esta es la mochila Camuflaje verde Ok una gorra Che gorrilla Barra de caza Base WTF Camuflaje Forestal La moiz Casi ni la uso esa Bolso de forastero Marrón Mira Mira Teníamos los verdes Que chido Caja Talego Base Militares Mochilita Esta chidilla Que vergas Que hace Se rasco Se echa un pinche pedo Sabe que Pañuelo Que es lo que hace Ajustarse la ropa Interior Ok Esa jalada Pañuelo en cinta Marrón Vendas Ensangrentadas Uy Hubiera sido Hubiera estado chido Que hubieran sido Las Me hacen falta Las amarillas Las vendas Mira Camuflaje De serpiente Carabina Uy Este está Con madres Ah que si Bolso táctico Está chido Es camuflaje Naranja Está chido Guantes De invierno Base Los otros eran Verdes Estos son Base Cintas de nieve Laca M Juego Está bien Está bien Guarra de casa Verde Otra cajita Dinero Cinta Thompson Se mira bien Perrona Son camuflajes Chidos Madera negra Silver Pingón Es la escopeta Pues Está chido Es un buen diseño Con su venadito Acá En la Cacha De atrás Más dinero Mira Cazador amarillo A nivel 20 Te lo dan Cazador amarillo Que chido Que chido Estos trajes Si molan Otra caja Otra caja Común Gorra de casa Tartán De cuadritos Negro con rojo Puño De la victoria Órale Puño de la victoria A ver Yes Yes Oh dice una cosa Y luego dice otra Yes Yes Bolso anticuado Camuflaje naranja Está chido Camuflaje de serpiente ADR De serpiente Tata Dos Tres Mira Otro bolso De forastero Relates Oliva Está chido Está chido Más dinero Vendas Negras Las benditas Ojalá le salgan Las amarillas Mira Pañuelo En cinta Negra Este si está chido Más cajita Talego Camuflaje Gris Está chido Camuflaje De salto De tijera Está chido Cuando entras Cuando entras al mapa Y empiezas Empiezas antes de correr Haces tu ejercicio Entrar en calor Vamos allá Darle con todo Camuflaje de serpiente Está bien Guantes de invierno Camuflaje Estos están chidos No es que no me gusta Esa cosa que sale Allí Para afuera Pero bueno Está bien Arcoiris El guión What the fuck O es un diseño No había diseño Para cuchillo Y hay un diseño Ahora En lo que viene siendo En En el fierro Pues Y en el filo Del cuchillo Pañuelo En cinta roja Está chido Dinero Madera negra Para la otra Escopeta Este Madera negra Se mira Se mira bien La escopeta Bolso táctico Marrón Camuflaje Está bien Calentamiento De carrera Ah bueno También este Está chido Cuando Cuando vas a empezar A En el mapa Y a correr Este negro Cazador negro Joder Machote Este si está Con madres Wey Este si está Con madres Wey Mira nomás Madera Ballesta Está chida Bolso Anticuado Verde Verde Y cuero Está bien Borra De casa Camuflaje Este viene ya Como Camuflaje Bolso de flor Bolso de flor No este No este era No si También es el amarillo El John Arcoiris John Ok Dorado El John Si También es el mismo Con dinerito Vendas plateadas Esto de las vendas Hay que verlas Bien Ya cuando nos Quitemos Las ropas Camuflaje Negro La BS Vintores Con una Calaverita Allí Con cuernos O no se Que Unas orejotas Son cuernos Orejotas Algo así Está chido Está chido Talego Camuflaje Forestal Este está Chido Este si Resalta Rayas Ballesta También está Chido Mira Cazador Verde También está Chido No es que Están todos Chidos Estos Estos Así Lo que te Cubre la Cabeza Es blanco Con rayas Y el traje Verde Y mira Pañuelo En cinta Camuflaje Bolso Tático Cuero Completo Al nivel 50 Es lo que Te dan Pues se me Hace más chido El negro Es que El negro No sé No sé El negro Se me Hace muy Perrón Pues nada Es todo Ya lo Activamos Vamos a A ir Pasando La temporadita Aquí Aquí cambiaron Esto Cuando le das Al R1 Para mano Derecha Debería de haber Salido Esto Esto Lo cambiaron Debería de haber Salido Esto Pero Está Ahora A mano Izquierda Ves Está Aquí El mapa Le das A mano Izquierda Ya te Sale Esto Lo han Cambiado Como andamos De muertes Y eso Estamos En el nivel En el 47 Traemos 5806 Muertes De botina Y se Mira 1216 Encuentros Jugados 4053 Nada mal Nada mal Aquí Que han puesto Que le han puesto Siendo igual Creo que si Pues nada Esto ya mero Lo Lo Completamos Vamos a Completar Lo que es Siendo S Y este Aquí abajo Ya mero Lo vamos a Completar Y después Vamos a Completar También Este Ya no Más Nos van A quedar Estos Dos De arriba Bueno Pues es Todo Los dejo Compas Y Nos Miramos En el Siguiente Video Subiendo De nivel Temporada Dos Delegados 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 Si delegados 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 Delegados